Que cada uno pueda ver en esa historia, en esa gestión concreta, cuál ha sido la conducta, no las palabras, que siempre son volubles y la lleva el tiempo. Las conductas que están en la memoria del pueblo, en definitiva. Nunca. Lo importante es que la población ejerza memoria, como digo yo, ¿no? Algo que los argentinos tenemos un poco débil.